Pelota colocada de Renzo Antunes, viene centro, entra Ortiz, la pelota cae en el área, la busca de Jean-Rafael Ortiz, va a tirar, tiró, gol, 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 de progreso Jean-Rafael Ortiz, boom, boom, el bombardero del Zandú apareció, pero recibiendo un centro de Renzo Antunes, colocó la pelota en el segundo palo donde estaba Alejo Delgado, la pelota cayó en el área, lo dije sorprendido porque cae en el área la pelota, y el futbolista Alejo Delgado la toca para Ortiz, hizo un par de enganches y luego tira esquinado, abajo, junto al poste izquierdo, para Mibás, mira la pelota, piensa que se va afuera, calcula mal, la pelota se le mete junto al poste izquierdo, hacía los deberes el bohemio, pero esto es fútbol Marcelo, tenía la tenencia del balón, el equipo de Wander y apareció en progreso, una estocada a fondo y a cobrar el bombardero del Zandú, Jean-Rafael Ortiz. Lo dijo sorprendido el relator porque era la primera vez que caía la pelota en el área de Wander, esa es la realidad, para mí hay un desvío, hay un desvío en el remate, repentino remate, muy bien sacado porque era lo que le quedaba para hacer a Rafael Ortiz, saca el latigazo, la pelota se desvía y se mete contra el palo, para mí nada que hacer para Jonathan Bás, pasó a ganar progreso. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Atapulta de Bilardio a Enzo Pérez, más atrás para Gastón Beloki, para la pelota Beloki, Beloki enganchó en corto, la regaló Beloki, la regaló Beloki, pelota de Pérez, gol, 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 bohemio, Anderson Pérez, una joyita le regaló Beloki a Anderson Pérez, que no quiso salir jugando un enganche muy corto, cuando van 24 minutos, gana el gaucho 1 a 0, pero enfrente está el gran Wander, y si te equivocás, lo perdonás, te clava, Beloki enganchó, perdió la pelota y Anderson Pérez, ni lerdo ni perezoso, se la tiró por arriba, dijo Tomá, al fondo de las piolas, en el arco del polideportivo, empató el partido el bohemio, está en 1 a 1 Anderson Pérez. Solamente se explica por este hermoso deporte que se llama fútbol, una verdadera fatalidad, Beloki quiere frenar la pelota esperando que pase de largo Andrason Pérez, y el picante, el gladiador, ni lerdo ni perezoso, se frenó en seco, y ahí le corrió todo lo que tenía pensado hacer Beloki, de esta manera titubeó, y le entregó precisamente la pelota al ariete riverense, que le puso una vaselina por arriba, sin merecerlo, esto de merecimiento, les repito, no tiene nada, está en 1 a 1. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. La viene a buscar a Anderson Pérez, Pérez en las puertas del área, tiró para Cristian Rodríguez, entra por la punta izquierda Cristian Rodríguez, mano a mano con Dilan Ferreira al duelo, prefiere apoyarse el Marcio Gali, pisa la pelota, Marcio Gali va levantando, centro, entro Hernán Sánchez, cabeceo, entro Pérez, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Bremio! Anderson Pérez, pelota de Gali a los 26 minutos de juego, punta izquierda, tiró vos, el centro, Hernán Sánchez, la baja, y se la da a Anderson Pérez, de pecho la llevó, la acomodó, definió rápido, la metió en el arco, minutos fatales para Progreso, pasó a ganar el partido Wander, dos goles contra uno, enfrente está el gran Wander, insisto con esto Marcelo, ganaba Progreso 1 a 0, se equivocó Beloki, la fue a buscar el fondo de las piolas, dejaron solo a Gali por la izquierda, le mete un centro a la baja Sánchez, Pérez no perdona, la metió en el arco, pasa a ganar el partido el Bohemio, dos a uno, no podés perdonar a un grande porque te clava, dos a uno Wander sobre Progreso. Absolutamente de acuerdo, ¿cómo puede asimilar Progreso un gol así? Bueno, de la peor manera, porque no es cualquier gol, es un error que incide en la parte emocional de todo el partido, de todo un equipo que venía dominando a su manera el juego, y no lo dejó ni siquiera acomodarse, lo atacó nuevamente, y la jerarquía de este gran Wander la tiene en sus individualidades, por ejemplo, la de Anderson Pérez, ni lerdo, ni perezoso, Pechito, y a cobrar, lo dio vuelta Wander. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.